Se completa el ramillete de flores rumbo a la máxima fiesta de los cunduacanenses. Cunduacán, Tabasco, a 4 de abril, de 2014. Respaldadas por sus padres y amigos y al son de música de viento, este viernes la lluvia de bellezas continuó en las instalaciones del DIF municipal, al cumplirse con la segunda etapa del registro de más aspirantes a la flor de oro Cunduacán 2014. En esta ocasión, la primera en abril la pasarela fue la representante del poblado Gregorio Mendes y Araida Consuelo Hernández López, quien apoyada por su hermana Berta Lila, acudió a su registro oficial como embajadora de su terruño, para el cual comprometió todo su esfuerzo en pro de agenciarse del reinado de belleza municipal. De acuerdo a su entrevista, la bella representante dijo tener 20 años, tener como pasatiempos la música y el cine, además de contar con experiencias anteriores en este tipo de concursos, al haber participado en algunos organizados dentro del colegio de bachilleres. Detrás, llegó la representante del poblado Libertad quien con su hermosa representante Yenmi Guadalupe Celaya Pérez, buscará repetir la conquista de la corona, a como lo hiciera en el 2013. Esta hermosa jovencita, cuenta con 15 años de edad y estudia el tercer grado en la secundaria técnica número 14 que se ubica en su comunidad. Le gusta bailar y es considerada como una excelente estudiante, lo cual demuestra con sus calificaciones de 9.6 de promedio. La tercera en proceder a su registro, fue la embajadora del Centro Integrador, La Piedra, Luz del Carmen Flores Pérez, quien con sus 16 años de edad arribó a las instalaciones del Difa Taviada con un hermoso vestido rosa con el que demostró sus dotes que la mantendrán en la disputa por la corona en la gran noche de elección. Luz del Carmen Flores, estudia el segundo semestre de preparatoria y es fans de los deportes extremos, así como del baile y la música. Por el Centro Integrador y Mango y el Son de Música de Viento, arribó la embajadora Grecia Itzel Peralta Javier, una hermosa joven de 19 años de edad y estudiante de la carrera de Ingeniería Civil, que a pesar de no contar con la experiencia, en su registro se colocó como una de las preferidas para agenciarse este año la banda de Flor Conduagán 2014. Finalmente, y para cerrar con broche de oro la pasarela arribó a Taviada de un hermoso vestido blanco la representante de la cabecera municipal Malene Valladares Ventura, bella y dinámica jovencita oriunda del fraccionamiento, la finca, que va con todo para pelear con todo la corona de la máxima fiesta de los cunduaganenses.